Y ahí lo junté, lo junté, sí. Pero después entró un tercero. Yo metí uno porque no hablaba español Huey ni James. James hablaba en español matado y Huey nada. Entonces me hacía falta alguien que hablaba español para la promoción, para ir a la radio. ¿Qué carajo van a decir? Tú sabes, un tipo no hablaba en español, el otro matado. Entonces me hacía falta alguien para comunicar con el público en radio. Y por eso me metí a un tercer tipo ahí. Wow, wow, no sabía esa cosa más. Esa fue la realidad. ¿Qué cosa más cabrona? Y el tipo también se convirtió en un buen rapero, hizo un buen trabajo, fragancia. Pero la razón principal era porque me hacía falta un tipo que hablaba español. Duro, no sabía esa.